Soy hincha de Gardel, hincha de Boca, hincha de Ford y le tengo bronca a Mauro Viales. Bueno, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Le tengo bronca que significa no me simpatiza y no más, un poquito más. No me simpatiza. Lo odio es otra cosa. Traición con los tipos que bailan en cara en marzo. Tiene juicio oral pendiente por asociación ilícita, 18 de marzo. No, con vos, no. ¿Saliste fuerte? No, no, no. Un tipo que bailan en cara en marzo, asociación ilícita. Mirá que Laura Alonso se queda sin un peso. ¿Quién es Laura Alonso? ¿El que juega al River? No, no, ese es el Beto Alonso, Laurita Alonso. ¿La abogada? Veniste muy bien. No es abogada. La abogada trucha. ¿La abogada? No es abogada. Es contadora. Al que no puede estar ahí, no puede estar ahí. Sí, pero dijo que Cristiano no va a quedar ni un peso. Pero porque le envidia la fortuna. ¿Cuál es el tema? ¿No tiene guita, Alonso? Con este gobierno no hizo guita, Alonso. ¿Cómo no va a ser guita? ¿Cómo no va a ser guita? ¿Cómo viní?